El juicio se ha celebrado y Ostencia y yo hemos sido asueltos. Se crea otro problema. En la misma sala, el director de la sucursal que nos ha denunciado ha dicho que ahí estaba presente un compañero que se mantuvo en la oficina mucho tiempo, aunque a él le decía que se fuese y no se iba. Han identificado a su compañero, Paco Sánchez, del FEDIN, y entonces ahora tienen que dirigir la denuncia contra él. Así que tenemos otra cita de aquí a poco. Ahora nos vienen contra él. ¡A Dios, Sánchez! ¡A solución! ¡Fergüenza! 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 Un momento, quería decir una cosa que me parece importante. Es increíble, es un absurdo que se diga en tantos esfuerzos económicos, esfuerzos humanos, fiscal, jueces, abogados, funcionarios, para una estupidez como esta. Que únicamente lo que se trata es defender el derecho a la vivienda de los ciudadanos que están en riesgo de perder su vivienda. No tiene sentido, es un absurdo jurídico que se ocupe tanto personal, tantos recursos para esta estupidez. Ya está bien que se dedique a lo que hace falta realmente que es resolver los problemas de los ciudadanos. La lucha es el único camino, la lucha es el único camino. La lucha es el único camino, la lucha es el único camino, la lucha es el único camino. ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Tiene la vida, la casa! ¡Déjate el trabajo! ¡Déjate el trabajo! ¡Cajama! ¡Déjate el trabajo! ¡Ele dice, eso pasa! ¡Cajama! ¡Déjate el trabajo! ¡Dejate! ¡De su trabajo! ¡Viva! ¡Viva! Para ver con la organización y nada, ¡niguno más! ¡Que sí se puede, que jamás nos quieren! ¡Que sí hay dinero! ¡Lo quieren los banqueros! ¡Que sí hay dinero! ¡Lo quieren los banqueros! ¡Pero tenemos la solución! ¡Los banqueros, a prisión! Se engranaba la criminalización de la protesta social a esta docentaje de manera continua desde que comenzáramos la tratadura junto al movimiento del que provenimos. Lo que no significa que nos hayamos acostumbrados a esta injusticia o que nos hayan emprendentado con su represión y nos van a callar. Estamos aquí para denunciar que la policía se pone de parte de los directores de los bancos que no negocian, que los denuncian y que son insensibles al sufrimiento de las familias a las que quieren dejar sin hogar. Y basta ya de policía que nos encausa por luchar por nuestros derechos. A solución sin cargo para Pepe y Hortensia, aunque habrán metido a Paco Sánchez en la lucha. Y viva la lucha de estos desauchos de la 15M. ¡Viva! ¡Y aquí estamos! ¡La puerta acá jamás! ¡Y aquí estamos! ¡La puerta acá jamás! ¡Y aquí estamos! ¡La puerta acá jamás! ¡Y aquí no nos mueve! ¡Y aquí no nos mueve!